Luego de que el Distrito 7 del Instituto Nacional Electoral, que se encuentra ubicado en la capital de Guerrero, asegurara que no habría elecciones en el 2015, el gobernador del estado, Rogelio Ortega Martínez, invitó a aquellos que no puedan cumplir con su trabajo a renunciar y ceder su lugar a quien colabore con el pueblo. Creo que debemos de prepararnos las y los guerrerenses como ciudadanos y ciudadanos y las instituciones para que vayamos a la realización de un proceso electoral en paz, en armonía y con una gran participación ciudadana. Si ellos ya declararon que no va a haber proceso electoral, entonces que le des la oportunidad a otras personas que sí estarán comprometidas con ese proceso para su realización, que es lo correcto. También el gobernador hizo un llamado a los integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, así como a estudiantes normalistas y a cualquier grupo de lucha social a no bloquear la autopista, ya que, aseguró, se ganarían el repudio de quienes viven del turismo y que son la mayoría de guerrerenses. Señaló que la fuerza pública sería el último método para garantizar el libre tránsito en el Estado. Primero disuadir nuestro trabajo, dialogando para decir no les conviene a ustedes, no le conviene a Guerrero, no le conviene a los empresarios, no le conviene a las clases medias, no le conviene a los pobres el bloqueo de la autopista. A dos días de iniciar formalmente la temporada vacacional y después de que el pasado 25 y 26 de septiembre se registraran los hechos violentos en Iguala, las vacaciones decembrinas continúan estando en peligro, ya que los prestadores de servicios temen no estar al 100% en la ocupación hotelera. Desde el puerto de Acapulco para En Serio Noticias.